Y la mujer de ellos bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy ¡Sáquate el negro de abajo! ¡No me se me tengo! ¡Me cago! Suavecito para abajo, para abajo ¡Aquí a donde me caigo! Para arriba, para arriba ¡Vamos chiquillos! ¡Está comenzando la semana! ¡Desde mi cocina! ¡Con la nene! ¡Hola! 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 ¡Están animando el programa! ¡Desde mi cocina! ¡Hola nene! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chiquillos! ¡Ya la gente se empezó a integrar en este lunes frío en nuestra capital! ¡Ay! No pensábamos que iban a amanecer con esa niebla, nene! ¡Oye, qué brígida la niebla en las mañanas! ¡Es cierto, ah! ¡Pero bueno, aquí estamos! ¡Volvieron los chiquillos! ¡Ahí está Derek! ¡Derek! ¡Quiero hablar con Derek! ¡Mi Derek, querido! No, solamente quiero... Lo voy a fijar, fíjate. Fija, Derek. ¿Por qué no se puede fijar? ¡Dani! No lo puedo fijar. No, porque ahí se unió nomás, po. Ahora sí. Ahora lo puedo fijar. Ahí. O Derek, Derek Fernández, a ti te voy a hablar. Tuviste un cumpleaños el día viernes, te mandé un mensaje personal hoy en la mañana a tu WhatsApp que no fue contestado, pidiendo las disculpas correspondientes por no haber podido ir a tu cumpleaños, mi querido Derek, y no me lo contestaste por la cresta. ¿Ni siquiera me dejó en visto? No me dejó en visto. No, se lo vio. ¡Qué pacho! Lo vio y no me contestó. Solo eso. Derek, feliz cumpleaños, te queremos. Pero fue la nene en nuestra representación. Y lo pasé. Y lo pasó la raja. De hecho, vamos a contar detalles del cumpleaños. Así que... Sí. Sí. Oye, ahí está Derek. Recién recuperándome, dice Derek. Es que me imagino... ¡Una, avísame que diste el mensaje, por lo menos! Tuvo dos rounds. Ah, ¿tuvo dos? Sí, por el cumpleaños del viernes. Y después se fue a Quillota y celebró el sábado nuevo. ¡Ah! Pero el del viernes estuvo atómico. ¿Celerón Quillota también? Sí. Pero si el hombre es hoyundo de la zona. Sí, pues... ¿Tú sabes que cuando yo estaba con la Patriarca Inmobiliaria? Sí. Que es una inmobiliaria ya muy reconocida allá de Quillota. El hombre que llegaba a la reunión, Derek. Siempre acompañándome. Obvio, obvio. Nunca dejándome solo. Así que Derek, tengo siempre la mejor y grata impresión de ti. Supe que le pasaron la raja. Es más, voy a tirarlo en titular. ¡Ja! ¿En serio? ¡Mi tía! ¡Ya! ¿Tenés algún registro? ¿Tenés algún registro? ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi tía va a los cumpleaños! Al final está la Nené en representación del programa. ¡Sanguchito falta! ¡La mejor amiga de Cañulef! ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Qué simpático Andrés! ¡No! ¡Miren eso! ¡Miren! La cámara 360, Nené. Nené con Cañulef. ¡Miren esto! ¡Y Derek! ¡Y Derek! ¡Ahí está! ¡Mira la Nené! ¡Al más puro estilo festival de viña! ¿Qué me dicen chiquillos? ¿Qué me dicen de esa parandulera? Oye, muy, muy... Bueno, yo estaba ya en el evento cuando llega Cañulef. Y justo que estaba al frente de la entrada, porque fue en una terraza atómica. Y me ve, y fue como que me hubiese conocido siempre. ¿Te saludaste? ¡Hola, Nené! ¡Nené! ¡Qué gusto conocerte! ¿Viste que desconocía ya? Ya, y nunca más nos separamos. Estuvimos toda la noche. ¡Ay! Toda la noche. ¡Sí! ¡Ya la Melati Prime! ¡No! Y me dijo, el lunes vaya a salir en Melati. ¡Ah, vaya a salir en Melati! Porque nos tomamos muchas fotos. Mira qué bueno. O sea, bueno, y además que va a estar Sergio Rojas. Y por supuesto que habla de tipo que te ama. No, yo le pregunté por Sergio también. Y no, increíble. Además, no conforme con haber compartido toda la noche con André. Estuve compartiendo nada más y nada menos que con los jugadores del Chavo Morni. ¿Qué? Oye, espérate. Nené se nos puso para Andulera, pero en serio. ¡No! ¡La hermana es calco! ¡No, Dani! ¡La querida, la raíz! Dani, ¿cómo eran los chiquillos del Chavo Morni? ¡Mino! ¿Cuál es el chavo más Mino? Ya, pero espérate un poco. ¿Me pueden explicar qué así eran los jugadores de Santiago Morni en el cumpleaños del Chavo Morni? Porque la cata... ¿Quién es la cata? La cata... A ver, cuenta, cuenta, cuenta el making of the day. Lo que pasa es que la cata es como la que estaba a cargo del evento. Ah, la productora. Sí, como productora. Es la dueña de la oficina en todo el evento. Acaban de bautizar a la nene y lo estoy viendo ahí como la nueva Kenita. Sí. ¡La Kenita! A mucha honra, a mucha honra. ¡Desde mi cocina! ¡Con la Kenita! Pero es que con esa calidad de hombres que yo estuve, ¿no? Mira que queremos fotos. Me voy a llegar a morir. La nene se quería ir a la urraca, dice Dani. Miren, mírenla ahí, con los jugadores de Santiago Morni. Sí. ¡Impactante! Aprovecho a mandarle un saludito porque me dijeron, nene, si tú el lunes no nos saludas, se va a terminar la amistad. Así que aprovecho a mandarle un cariñoso un saludo. Sí, por... A ver, al número 9. El Mati Zamora. Exquisito el Mati. El Mati Zamora. ¿Qué número tiene en la polera, Mati Zamora? Y el Leo Barrera, un amor. Con el número 9. Mati Zamora. Ahí está. ¿No está Mati Zamora? Y el Leo Barrera. Y el Leo Barrera, miren. Había un integrante más, pero no recuerdo bien su nombre porque después de tanto blue... Pero miren el Mati, por favor. Pero mira la foto del Mati. Oye, qué guapo ese cabrón. No, ya puede llegar a morir. Pero ese es un niño. ¿Cuántos años tiene, nene? Tienen como 26 años. La especialidad de la casa. No, pero... La especialidad de la casa. El niño no es, mira. A ver. No, mira. ¡Oh! No, tiene buenas pinta el cabrón. Oye, nene, ídola, te pasaste. La gente dice, la Paula Sandoval, todos diciéndote. Lo mejor, la nene, ídola. Hola, ¿cómo están? La PAM me dice, colágeno. John Castro dice. Colágeno. Y elastina, y elastina. Absolutamente. Saludos, bolosa. Te dice, amarito. Saludos a las cosas. No, y de repente, bueno, la Cata también me saludó porque me reconoció como la nene y todo. Ya. Y de repente me veo yo conversando con estos tres chiquillos súper amorosos. Y de repente me dijeron, nene, vamos a pedir algo. Y yo con los tres, al bar. No, está como quiere el Mati, dice la Solari. No. Gatita, con todo respeto, pero tu bololo tiene una facha, Gaia. Pero la Cata es la bolola del Mati. La bolola del Mati, sí. Ya, perfecto. Sí, está ahí. Ah, y el vínculo con el mundo fútbol. Claro. Ah, qué lindo. Ellos son. Ellos son. Qué lindo, mira. Sí. Ahí estuvo la nene. Sí. Ahí está, mira. Qué linda pareja, me gusta. No, y la Cata es encantadora. Oye, me encanta, y además me encanta Santiago Morni. Es un equipo que le tengo cariño. Desde el mundo. Mira, Katita ahí nos está viendo, nos está mandando. Ahí está la Cata. ¿En serio? Solo ella. Katita. ¿En la Cata B? ¿En la Cata B? Ahí está. ¿En la Cata Power? Yo sé que es con amor, dice. Sí. La Cata Power. La Cata Power. La Cata Power. Besos para ti. Te amamos nene, dice la Cata Power. Linda, Cata. Lo pasamos increíble. Muy simpático los chiquillos, de verdad. Muy, muy amoroso. Ya, pero Mati es el color de la Cata. Mati. ¿Y los otros dos? Leo, Leo también tiene pareja. Incluso me contó que tenía dos hijos. Ah, ya. ¿Y el otro qué queda? Al otro chico no le alcancé a preguntar mucho. Lo único que le pregunté, no, lo único que le dije, oye. Me dijeron, desde ahora tenéis que seguirme y todo el tema. No, y le digo, oye, ¿y cómo vamos con el Chavo Morning? Y me dice, como final de cumbia. Ahí nomás. Ahí nomás. Ay, no, impresionante. El otro es Matías Navarrete. El otro es Matías Navarrete. Matías Navarrete, no. Lo voy a empezar a hacer. Sabes que podríamos te invitarlo un día al programa. ¿Invité? ¿Catita? No, lo que pasa es que yo estuve conversando con la Cata y me dice que feliz vendría en un día al programa. ¿En serio, Cata? Sí, Cata. Cata, lo invitamos felices. Que vengan los chiquillos y los chavos. Hablamos, pero lo pasamos bien. Si acá venimos solamente a pasarlo bien. Sí. A pasarlo bien. Pura buena onda, hermano. Hola, José, mira, eres un manjar. Saludo, esperando verte en la TV. Ay, qué linda. Qué linda. José, estás como el vino de bueno. Ya, pues, me dijo la Cata Power. Feliz, Cata, te invitamos 100%. Sí. Maritza Rayona. Agendemos, agendemos. La Cata Power dice, pero nosotros nos portamos mal. ¡Ay, señor! No, no importa, no importa. Mati también te está mirando ahí. ¡Ay, Mati! Oye, oye. También tengo una quinceañera. No, y hay algo más que les tengo que montar. ¿Más todavía? Además, Danilo también tiene registros, Dani, no te vayas loco. ¡Mirá! Además, me hicieron magia. Muestra el 360 ahí, Cedric. Oye, esperate. El 360, ¿cuál? Oye, ¿conociste un mago también? Tengo el 360 que hice con Cañulés y con Derek, pero además... Aquí está con Derek. Ahí está, con Derek. ¡Ay, esto ha hecho 360! ¡Rico! ¡Ay! Derek quería que lo mostrara. No, le dio un beso. Pero mira, Derek, además está con la mano. ¿Cuál foto, no? Te tiene la mano en el foto. Le dio un beso. Mira, 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 eso. Pero gira un poco más. ¡Eso! Ahí. A ver, dale vuelta. ¿Cómo? Oye, Derek. Y la nene está feliz. No se dio ni cuenta. ¡Mira! No, yo me dejo querer nomás. La nene se deja querer, ¿ah? ¿Viste? Sí. No, mira. Estamos... Ahí como que bajó la mano, Derek. Somos como Mario Gask. Estamos revisando las jugadas polémicas. No es un deportivo. Literalmente fue un partido. Veamos, veamos. Ahí hay posición de adelanto, ¿no, Dani? Hay posición de adelanto, ¿ah? Sí, lo vemos. Genial, nene. Dice Ana Sánchez. Y ahí como el beso, mira. Y ahí el beso y después le agarra la cabeza. Mira. Mira, sigue girando. Sigue girando. Ahí, le toma la cabeza. Mira. No hubo beso ahí, parece. Derek estaba como que... Me dio un beso. Se le agarró contigo, ¿no? Lo que pasa es que yo le digo... Agarraste la cabeza, tu nene. Lo que pasa es que yo le digo, Derek, ¿sabes qué? Tú sabes que yo tengo muy poco tiempo y de verdad no te alcancé a comprar el regalo. Me dijo, no importa, nene, pero no te perdono si no hace un 360 conmigo. Y yo le dije, si quería, sí, bueno. Si querés, no te hago el 360, te hago el... ¡Ay, señor! ¡Ay, cállate! Te estoy viendo, nene. Oye, no. Increíble el cumpleaños. Tengo que reconocer que uno de mis mejores partidos. Uno de mis mejores partidos. No, impresionante. Fanática del Chaco Mornin. Fanática. Ya, ahora que antes... Oye, esta, ¿cacha cómo cambia equipo? Era la que era de Colo Colo, ahora se cambió al Chaco Mornin. Sigo siendo. Sigo siendo del Colo, pero desde el bien en adelante también... Ahí sigo. Nos equivocamos de 360. ¡Sí, pues, Dere! Y aquí está la con caño, mira. A ver, con caño, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Sí, pues, se la sola. Ah, si, se la 360 con caño, ¿eh? Y a la que te... Ya te lo pasaste la raja cuesta un poco más del cumpleaños, ¿no? Es más, voy a decir una cosa. Yo le digo a la nene, el nene, nene, está el cumpleaños, Dere, vaya a ir o no. No, me dice además que la Jessica no me puede relevar aquí, así que estoy... No, la nene no iba. No, no iba, yo no iba. Pero llego y me encuentro con una mujer con blusa negra, pintada, ultra arreglada y le digo, nene, voy al cumpleaños de Dere. Sí. No sé, a qué hora llegaste porque... Terminó a las 12 el cumpleaños, Dere. Cuando tú llegaste como a las 3 de la mañana. No, 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 llegué a la 1 y 15. Yo no te... Ah, ¿qué hiciste entre las 12 y la 1 y cuarto? Ahí me quedé con los chiquillos conversando de fútbol. ¡Pelota ahí va, pelota ahí va! Armando el equipo, armando el equipo para el fin de semana. No, va a pudiendo elaborar de pecho. Oye, haciendo... Oye, lo que pasa es que yo nunca la he podido dominar, entonces traté de ahí que los cabros me enseñaran. Que te enseñaran. Oye, a propósito, saludemos a la selección femenina de fútbol chileno. Que alcanzó a ganar por penales, le ganó a Venezuela. Estaba viendo el partido yo porque estaba sufriendo. Bueno, ganamos por penales y vamos al rerechaje para ir al Mundial. Así que vamos, chiquillas. Lo más grande, selección chilena de fútbol femenino. Aquí están los hombres de la nene de esa noche. A ver, muachas, muachas. Esos son mis hombres. No, chiquillas. Oye, qué guapo. No, si se puede llegar. ¿Tienen buenas vientos, nene? Están como quieren. No, broma. ¿Broma? Es que la nene y cancha el tiro porque de partida tienen que tener buenas fachas. Están marcados porque son... De partida, a mí me gustan marcados. Y segundo, altos. Eran muy altos. Eran muy altos. Y no, es una facha increíble. Perdóname mi ignorancia, pero ¿alguno defensa o delantero? No. ¿Yamati mete gol o...? Yo creo que meten gol, ¿no? Es bueno que va a meter gol. O sea, que los meten, los meten. Pero no sé en qué posición. No sé en qué posición. Pero nene. O sea, la nene, yo creo que te sentía lo más parecido en su minuto a la quenita. Pero es que yo, imagínate, porque la Cata andaba todo el rato venía para acá. Sí. Entonces, en una me fue y me dio un trago ella. Y me... Ya, dale. Y me encuentro yo en medio de estos tres chiquillos encantadores. Ya, que te entero. Y conversando como que nos hemos conocido toda la vida. Claro. De hecho, los felicité por la relación que tenía, el Mati con la Cata, porque son súper amorosos. Pero yo ahí conversando. Oye, no sé qué. Oye, él no es bueno. No, yo soy súper pelada y ahí todo el rato. Y de repente me dicen, vamos a tomar algo y vamos para allá y todo. Porque a todo esto, cayulé hace un ratito y después se fue. Oye, sí. Y cambié de amigos. Mira, ahí está Mati. Ahí está Mati. Centro delantero. Centro delantero. ¡Vamos Mati! Es un gran papá. Oye, si lo sacamos al aire. Ya. Saquémoslo para que hable. Mi pregunta es, ¿la nene jugaría a fútbol con ellos y te gustaría estar al arco? No sé si ataje algo. No, no. No, no, no. La pasá todo. Yo creo que sería el primer, sería el primer, quiero que le gustaría que se lo, que... ¡No! Que se lo metieran en el tonto, estoy hablando de los goles. Oye, un penal yo sin barrera. Saquémos a Mati, a ver qué le pareció a la nene. No, Mati. Mati, habla con nosotros, queremos saber tu impresión de la nene. Porque yo quiero que se lo metieran en el tonto, estoy hablando de los goles. Pero tú no tienes que contar lo tuyo también, pues. Sí, yo lo puedo contar. No, puede estar entrenando, sí. Otro día Mati, otro día Mati. Bueno, ya. Hay un leoco, puede ser leo, pero está todo entrenando. Están todos los santana medio en tu carril. No, no. Todos los santana medio. Ay, mira, todo el 60 de los santana. A ver, muchachos, el 60 de los santana. ¡Ahhh! Muchachos, el 60 de los santana. Estaban en 10 vecinas. Mira, lo que más está en 30. Todos quieren ver el 60 de los santana. No, los cuatro. Los cuatro, ya. Salúdame, Leal, y tú no sé. José, Bévese. Oye, estaba... Estaba Nelson también. Está también Nelson Santana. Dice que no tomaba las fotos. Toma grabando, sé, buscara a Nelson. Nelson, besito. O sea, después nos vemos de Nelson ayer. Yo lo vi, yo que hablé con él. Que cañó en bajo CL. Hola, hola, José Hermoso. Mira, 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 ahí están los productores más famosos de Chile. Los mejores, los más grandes. Y a mí lo también, ahí. Lo mejor. Con Derek. Los más lindos. Todos los santana menos de Tierra Navidad. Qué bien, celebramos, podemos ver ese. Se veían bienísimos también. ¿También? Sí. Bueno, Nene, ese fue tu cabez, ¿eh? No. Lo que fue el mío. Impresionante. Y aparte no es tuyo. El día sábado, bueno, primero el viernes, tuve, lamentablemente no pude estar en el cumpleaños de Derek, porque... ¿Te fuiste a la nieve? Fui a la nieve, me tomé el día. Tú sabes que yo cada cierto tiempo, cuando nos viene ese... El bajón. Necesito airear y crear, airear y crear. Entonces fui, me dirigí al sector del Colorado, donde, quiero decir que la montaña chilena es una maravilla. Maravilla. Y ojo que la gente que no puede subir a esquiar por plata, da lo mismo. Hay parques de entretenciones, abajo donde la gente se puede tirar en flotador, en bolsa de basura. Está súper bonito todo el sector de farillones, que es muy bonito para que la gente vaya en familia. Estuve ahí en el día, por el día, solo, absolutamente solo, triste, abandonado. Me faltaba una compañía, me faltaba mi pierna. ¿Pero te hacía falta estar solo? Yo creo que sí. Porque hay como una vez, Aimee, que el coche necesita estar solo, como que no nos quiere ni ver. Necesitaba un momento para... Para ti, para ti. Bueno, el tema no fue... Bueno, el día fue la raja, pero el tema es que a la vuelta, oye, me comí un taco. Sí. Aimee llegué agotado y como que me las doy de su no por vista, pantorrillas las tenía, no podía caminar. Bueno, de hecho, el fin de semana anduve así, caminaba así como un tatita, como un tatita. Pero lo pasé muy bien, y el sábado, lo pudiste comprar y veré, y el sábado, y el llapa tuvo matrimonio. El sábado. ¿Sabías hace cuánto no había un matrimonio? Oye, ¿sabías que no había matrimonio? Claro, porque ya no nos casamos nosotros, estamos más viejos, sino que ahora los hijos de mis amigos tienen todos promedios 20, 18, 17. Y claro, no están en edad todavía casarse. No, pero justo me tocó un matrimonio de la FED, que al revés de mandarle besitos a la FED, nuestra querida amiga de lotería. La FED se casó en un matrimonio precioso. ¿Por qué somos amigos de la FED y los amigos de lotería? Porque obviamente usted puede jugar en www.lasuertelahoya.cl Este jueves regalamos un millón de pesos, entre todos los que estén jugando. Entonces, fui al matrimonio, y dije, ah, tío, hola, no me voy a encontrar con mucha gente, tengo un matrimonio. Llego y me encuentro, nene, con todos los ex, no, perdón, con todos los ex, mucho gusto. Amigos hasta el día de hoy. Oye, que estuvo entretenido. Me encontré con mi amigo Pablete que estaba. No reímos con Pablete, con Pablete. Con Patricio, a para de acá. Y me encontré cuando ya, ya, ¿cómo no se escucha bien? No, sí, me escucha bien. Ah, bien. Bueno, y me encontré también con, ya cuando, porque la ceremonia era a las cinco y media. Entonces, de repente tipo ocho, ya estábamos todos arriba de la pelota, unos viñitos, nada, todo embalado, ya quería bailar. Aparece, ¿qué ente ves tú que aparece? Yo sé. Joaquín Méndez. Joaquín, sí. Aparece con su polola, que es encantadora la manda. No. Pero una joya, además. Tremendo. De verdad que los veo muy, está tan contento, está tan feliz ellos dos, que nos embalamos. Nos pusimos a bailar, como iban, como venían, pues venían, pues se iban, así que ahí estábamos arriba de la bola. La me tuvieron que, me tuvieron que llevar después. No, no tengo ninguna duda. La contaste, yo estaba embalado, me querían quedar bailando toda la noche. Pero llegaron temprano igual. Sí, es que fue de las cinco y media el saleo. Eso sí, eso sí. Entonces, y ahí me dijo, ya, vámonos. Así que me sacaron de una oreja, hermano, yo estaba embalado bailando. Y ahí está, me tocó bailar. Tura. 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 Y me grabó el canalla. No, y Joaquín subió la historia bailando dura. Sí, bailamos dura, todo. Juro de ahí, yankee. Ahí no va, ahí no va. Sí. Bueno. Y estuvo muy entretenido. El matrimonio era de Fernanda Berenguer. Aprovecho a mandarle un beso grande y lo pasamos muy bien. Estuvo muy entretenido. Así que aprovecho a saludar nuevamente al querido Pablete, con quien compartí muchas jornadas en el mucho gusto. Pato Abarca, que era el director, porque Pablete era el productor ejecutivo, Pato Abarca era el director. Aprovecho a saludarlo también, hoy iniciando una nueva etapa. Joaquín. Estuvo ahí que estuvo súper entretenido. ¿Anda va a la pita? Anda va a la pita también. Anda va a la pita, pues sí que va a la pita. Anda va a la pita, con suerte está ahí en Chile. La pita la pillé, sorpresa en el matrimonio. Me dijo, mañana me voy a Londres. No, casi. Así que, no, pero... Ahí yo le escuché hablar de un matrimonio, me pareció que era alguien ahí relacionado con el medio. Estaba la pita, había súper... ¿Sabes lo que me gustó? A mí no me gustan esos matrimonios grandes, como, no sé, esa gente que hace matrimonios apoteósicos de 600. ¿Como el de mi vida? No, el mío fue... ¿Cuántos nosotros teníamos...? No, igual teníamos... ¿280 invitados, más o menos? Sí, más o menos. ¿En el tuyo? Sí. ¿280 invitados? Y mi matrimonio, Diego y Tomás, estaban chiquititos, como la Clara y la Elisa. Ya andaban. Y te acordás que nos vestimos con esos pantalones amarillos. Con esos pantalones amarillos, camisa blanca y sus pezores. Lo pude buscar en el Instagram. Y andaban los dos enfermos. Estaban los dos, sí. Con fiebre, entonces andaban un poquito menos. Y andábamos con la velito. Estuvo lindo ese matrimonio, ¿no? No. Lo más bonito fue salir con ellos en brazos. Entonces, el otro día Diego me preguntó. Dijo, papá, ¿por qué tú te casaste y nosotros ya estábamos? ¿Cómo no entiendo la pregunta? Que cuando uno se casa, después tiene hijos. Ahí está. Ahí está, miren, miren qué linda esa foto. Esa foto es linda. Esa foto es preciosa. La foto de nuestro matrimonio, miren qué bonita. Se las muestro, se las compartimos. Está en mi Instagram, era chiquitito. Y le dije, oye, ¿y por qué nosotros estábamos, si tú, cómo, tú no estuviste antes que te casaras? Y yo le dije, ¿qué digo? ¿Qué digo? No, que pregunta más. Que pregunta más difícil. Y le dije, sí. Porque mira, el amor es algo tan fuerte, tan profundo y bien. Tan bonito. Que nosotros con tu mamá dijimos, queremos que llegues tú. Y llegaste en un momento mágico. Y no solo llegaste, sino que además fuiste testigo de nuestro matrimonio. Mira qué cosa más linda. Ojalá yo hubiese podido estar en el matrimonio de mi papá. No había nacido. Yo, primer matrimonio que voy, tan lindo, porque para mí fue un cuento de hadas. Muy lindo. Yo estaba con José recibiéndolo invitado. Sí, ¿estás con otra vez? La nene ya recibía a mi invitado en esa época. Con José. Era el teto y matrimonio con la nene. No, impresionante. Tepasaste.com No, muy lindo. Muy, muy, muy. Y para Andulia, pero atroz. Esa era la época en que mi hermano te echaba el ojo. Y bailando con Solabarrieta. Con Fernando Solabarrieta bailé. Sí, bueno. Mi hermano grande. Te acuerdas que una vez fue la nene. Oye, Dani, yo mi hermano grande a la casa un día. Vamos, nos saludo. Y vamos a hacer un asado. Entonces llega y me dice, oye, anda, ¿estó bien la nene? Cuando José me dijo, le dije, ya, te pasas. ¿Y él la nene, me dijo? Sí. Sí, pues, chiqui. Uy. Casi fuimos cuñados más encima. Estoy sacando pantallas. Espera, ahí subí el audio para que se escuche mejor. Mira, me quedó un pantallazo ahí. Ahí. Imagínate. Oye, no, sí. Es que lo que pasa es que... Oye, si yo voy a mi matrimonio, voy a invitar a la nene. ¿Qué tanta cosa? ¿Qué tal? La nene, ah. Me muero. Ay, la nene. Más solicitada que nadie. Ay, Dios mío. Oye, mira, dice, oye, está harto. Dica la nene igual, ah. The spirit is the punk. Mira. ¿Qué me decís, nene? ¿Cómo te dicen, ah? Se escucha bien. Se escucha bien, sí. Que ahora le subí el volumen. Oye, alemón y se ríe, alemón. De a poquito me voy a ir notando más. Ya. Chiquillos, una cosa importante. Este jueves regalamos la parrilla a San Jorge. Así es. A todos los que sigan la cuenta arroba sanjorge y guión bajo chile, regalamos una parrilla. Sí. Así que sigan la cuenta y etiqueten a dos personas. ¿Ya? Además de eso, vamos a regalar un millón de pesos entre todos los que jueguen en www.alasuertelaolla.cl. ¿Ya, chiquillos? Y además, vamos a regalar... La cocina... Ven que... Completamente equipada. Tienen que seguir la cuenta arroba ven que CL. Así es. Vamos a regalar escampana, cocina encimera y horno también. Maravilloso. Este, perdón, este jueves, este jueves se nos van todos estos premios porque estamos celebrando un año en Dentro de Mi Cocina con la Nene. Un año de programa, así es. Hoy voy a aprovechar el programa también para saludar a la Magdalena. Qué lindos ojos tiene la Nene. Muchas gracias. El viernes, llegué con loco exorbitado. Con loco salió, llegó. De tanto ver chiquillo encachado. Ay, qué manera ver chiquillos lindo. A la Magdalena, ¿qué vales? A mi hermana. Está de cumpleaños, la Magdalena, todo día, sí. Así que feliz cumpleaños, Marlen, que sea un excelente año para ti y que llegue lleno de bendiciones. Y vamos que se puede. Cariño a Marlen, Aditi Riti, Daft Punk, sí, cumplimos un año. La gente ya sabe, partimos exactamente un año. Y ahora como termina el mes, tiramos la casa por la ventana, sabiendo que está complicada la cosa, Nene, regalamos un millón de pesos, regalamos una cocina equipada y regalamos también una parrilla a gas. Mr. Beat, gentileza de San Jorge, guionbajo, Chile. Me están invitando a la octava región. ¿Qué te están invitando? Un amigo me dice, Nene, ven a verme, soy de la octava región. Pero, espérate. Ale parece que se llama. ¿En serio? Sí, Ale. Ale, Molly, felicidad. ¿Ese no? No, no, no. No está más arriba. Ah. Pasó, pasó, pasó. Ah. Ale Enríquez. Ah, Ale Enríquez. Ale, Nene, ven a verme a Negrete, octava región, dice. ¿Viste? No está tan lejos. Ya. Oye. Vamos a pasar por Concepción, ¿no? Sí. Vamos a pasar por Concepción porque se nos viene desde mi cocina con la gente en gira. En gira. Así que vamos a, ya próximamente vamos a estar hablando de aquello. Sí. Bueno. Excelente. Oye, saludos para la Marlene también, le mandan saludos a tu hermana. Sí. Hola, simpático, Blanca. La Marlene Gutiérrez. Lindo, me gusta. Dice María Marlene. Es de Concepción, la Pía. Pía. Pícaro. La Marcelita que siempre está, desde Puyegue. Desde Puyegue. Oye, quiero poner un tema, Nene, que lo puso Sigrid Alegría el fin de semana en una entrevista. ¿Ustedes saben, chiquillos que me están escuchando en este momento, qué significa ser demisexual? Porque yo he escuchado, metrosexual, ¿qué otra cosa hemos escuchado? ¿Hétero? Heterosexual. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Bisexual. El que era Miguel Bosé que le gustaba las plantas, ¿cómo se llama? El vegano sexual, una cosa así. ¿Sí? No sé, he escuchado tanto término, dime todos los autónimos que pueden haber o términos que hay para definir el tema de lo sexual. Pero demisexual, no lo había escuchado nunca. Yo me quedé, de hecho, cuando llegó Dani me dice, Nene, ¿qué es demisexual? Le dije, Dani. Algo fraisexual. Fraisexual. ¿Cuál es eso? Mira, aquí dice. ¿Qué es lo que es fraisexual? Fraisexual. Fraisexual. Suena como apura. Significado. ¿Cómo identificar la preferencia? ¿Cómo saber si soy fransexual? Fraisexual. Fraisexual. Conocido como... Pasexual también está viral. Ignota sexual. Es una orientación sexual que describe a alguien que solo se siente atraído sexualmente por alguien con quien no está emocionalmente conectado. Y a menudo pierde la atracción sexual a medida que se acerca a alguien. Oye, qué raro, ¿no? Pero fraisexual es como... No puede haber sentimientos. No puede haber sentimientos. Sin involucrar. O sea, solo calentura. El día de la noche. ¿Tú fuiste fraisexual? Yo no soy media fraisexual. Yo creo que la... Sí, la media fraisexual. Ahora me gusta el término fraise porque para mí tiene otro significado. Pero bueno. Demi está pansexual. Gracias, Mari. Pansexual también. Dice... Pansexual. Bueno. ¿Qué es lo que es demisexual? Dani, me gustaría que lo leyéramos para que la gente cache esta entrevista de la... Yo, Demi, ahí me quede, me quede para adentro. Bueno. Ella dice que se describe como demisexual. ¿Qué es ser demisexual? Dice que... Más que... Descubrí, aquí va. Ya. Dice, soy demisexual. Dice Sigrid Alegria. Dejó impactado al periodista que le preguntaba. La explicación que dio la actriz para dar a conocer su identidad sexual. El ser demisexual es tener una vida íntima solo si hay emociones de por medio. Es decir, un compromiso emocional. ¿Qué dice Sigrid? Para entender y explicarlo de manera más simple, nene. En buen chileno, es tener el poto pegado al corazón. Ah, conexión. Exacto. Ah, perfecto. Esto dice que se debería principalmente a la búsqueda de encontrar una persona que tenga el mismo deseo romántico que ella. Dice, me gusta encontrarme con alguien que de hecho me enamora estar con alguien que tenga esa misma sensación, que tenga ese mismo deseo, que elija la misma opción que yo. Así que, demisexual es un poco como... Yo lo entiendo como así, como... De 500. Por ejemplo, tú vas al cumpleaños de Derry, ¿ya? Y de repente te presentan a un chiquillo del Chaco Molni. ¿Ya? Pero tú, ¿cachai? Que más allá de encontrarlo rico, como que empezar a conversar con él y decir, este cabro, además de ser rico, me genera algo emocionalmente, como que... Claro, me mueve la hormona. Me mueve la hormona. Y él, a su vez, contigo, que encuentra, la nene más allá de ser atractiva, fíjate que me genera algo especial. Listo, mi escala. Entonces, vamos. Vamos, peguémonos un tachango. Pero yo le daría una semana, por ejemplo. Ah, porque... No es la atracción del minuto. No es la atracción del minuto. No, es que... No es un tachango. Es que ella dice que sí, que en el fondo tú sientes que hay una conexión emocional y eso te puede hacer tener una relación sexual con la persona. Pero siempre y cuando haya emoción de por medio, haya sentimiento. No sé si... No amor, pero que haya una... Que como las mariposas, pues, Dani. ¿O no? Pero ¿y esas mariposas se reflejan en una noche? Ese es el tema, po. ¿Cachai? No. A ver, pero ustedes han sentido alguna vez, nene y Dani, ¿han sentido alguna vez que alguien... Mirá ya a alguien y te genera mariposa? Esa es la cosita en la guata. Esa es la cosita en la guata. A la primera. A mí no al tiro. No. No. A la semana después ya te pasan cositas. Quizás después, sí. Mira, ahí dice que... Es una atracción algo. ¿Física? Sí. Sí, sí, sí. La calentura. Porque lo mirás y al jugo, ¿cachai? Pero las mariposas empiezan después. Bueno, ahí dice una amiga, decía que se sientan atraídos unos con el otro y se empiezan a explotar las emociones. Pero también dicen que hay que estar por lo menos dos o tres veces. No. La gracia es como... Hay cachao como que uno le diga a alguien... Pero broma. La casa es que siento que tengo una conexión especial contigo. A la primera. Así como que te quedes conversando. Y si uno no tiene una conexión especial contigo, ¡tah! Sí. Bien. Listo. Yo creo que pasa. Pero no necesariamente se va a convertir en una relación sentimental. No sé si me explico. ¿Cachai? Sí. Eso es lo que yo entiendo. Que el demisexual finalmente se acuesta con alguien porque quiere tener una relación. ¿Cachai? Demisexual. Yo creo, Dani, que es que siente algo como una conexión con la otra persona. Y siente que la otra persona también la tiene con uno. Claro. Pero no es una calentura. ¿Me explico? Claro. No es como, oh, sí, estamos los dos débole nomás. Saquémonos los... ¿Cómo haces tú? Cáncer el amor. Es como hacer el amor. Es parecido, ¿o no? ¿La nene podría ser demisexual? ¿Qué dice la gente? ¿La nene podría ser demisexual? Pelarse. Dicen, nené sexual. Dicen ahí. José también. José sexual. ¿Qué dice la nene? Soy de Molina. Pelarse. ¿Qué le llama a la weab y como una persona? Pelarse. Pelarse. Literalmente es pelarse. Bueno. ¿Ustedes creen que la nene podría ser demisexual? Quiero preguntarle al público que nos ve. Yo creo que la nene tiene sentido. O sea, ¿podría enganchar emocionalmente con alguien? ¿Qué es eso? Sí. Por ejemplo, te voy a poner Bruno. Que tú, Bruno, lo encontrás rico y a todo el tema físico. Está poniendo el gorro heavy metal. ¿Sí? ¿Con quién? Sí, está pololeando. ¿Está pololeando? Con la Sofía. ¿Quién? Está pololeando. Bruno, de la Che Bahía. Sí, Bruno. ¿Pero cómo no me contaste eso? Está pololeando. Con razón ya no es. Y la niña es preciosa. Mira, ahí está. No, con los perritos. Ahí está. Ahí está con la polola. Mira. No sé si hay más, pero sí. La gente cree que tú no podrías ser demisexual. ¿Está bien? No involucro sentimientos. Claro. La niña dice no. Dice, oye. ¿Qué te podría ser la niña? Podría ponerle la cara. Por último, por último. Por último soy el cachorro. Pero la gente dice, mira, no, dice, Mirito, dice que cree que tú no podrías ser demisexual. La Cote Pérez dice, hola, recién llegué. ¿Qué es demisexual, Gabriela? Demisexual, Gabriela, es cuando uno tiene una relación sexual con alguien con quien tú sientes una conexión emocional. Y ella contigo también. Eso lo dice Sigrid Alegría. Me gusta. En más, Sigrid describe como tener el foto pegado al corazón. Es divertido el término, pero lo escribe así ella, la cheita. Dice, gato, mixo, copiapó, nica. ¿No te tienes fe que tú podrías ser demisexual? Respeto todas las opiniones. ¿O ha sido demisexual en algún minuto, Lenín? Sí, pues en algún minuto sí, pues. Solo por amor. ¿Y hoy? No, hoy no. Jenny Aguilanta de cumpleaños. Hoy en día no. La nene es... ¿Cómo? La nene es hetero, le gustan los hombres, punto. No, si es que... Sí, absolutamente. No tiene que ver con el... Sí. Con si uno es hetero o no. Claro. Tiene que ver con tener una relación sexual puntualmente con alguien. Oye, es interesante, porque también podría ser... A mí me ha pasado, díselo. Que eso te pasara a una mujer con una mujer, o un hombre con un hombre. Acá no tiene que ver si son homosexuales o son heterosexuales. Tiene que ver con la conexión que uno tiene con una persona. Claro. Dice que se ve muy muchisita para eso, no creo. Sandra Castillo tampoco. Mirá. ¿La nene ha tenido relaciones con una persona que conoce el mismo día? ¿Tú has tenido relaciones con una persona que conoce el mismo día? Vamos, lázate. Vamos. Vamos, coméntale y salúdala. ¿Pero por qué tengo que contar? La nueva querida. Estoy ventilando mi vida privada. ¿Ya acostaba con alguien que conociste el mismo día? No. Primero, Dani. Primero. Acostaba, Dani. Pero si no se puede acostar. Sí, por mí. Yo creo que hay que marcar un antes y un después del día de hoy. A la nene no se le trata más como nene. Hoy la nene es en todo el mundo de los futbolistas. Podría ser que mañana reciba un llamado de Arturo Vidal, por ejemplo. O de Alexis. Y conversamos de ellos. Y conversamos de ellos. Hablamos de ellos. Hablamos. Sí. ¿Viste? Ah, hablar de Alex y Vidal. Vidal que debutó con el flamengo. Hablamos de Zamorano, Sala. ¿Ya? Hablamos harto de fútbol. Pero una persona muy culta puede hablar cualquier tema. Sí. No, yo, ¿sabes qué? Como que más allá de bailar y todo el tema. ¿Ya? Mucha vida social con los participantes. Eso es importante. Me gusta. Conversé mucho. Conversé con unas chiquillas muy simpáticas al final. Dani. La cara me dice, oye, qué enredado. Ya me confundí. Sí, ya se confundió. Sí. Mostraste cuando me hicieron además magia. Sí. Hubo magia. Ese es el tema. La nene dice que conoció un mago el fin de semana. Te morí. ¿Pero qué te hizo? Te tiró las cartas, te hizo el chupo, te sacó un conejo del... ¿Ah? No solo me sacó un conejo. No cacharon al... ¡Pah! No solo... O a lo mejor hizo que no cacharon ahí nada y ¡pah! No. No, mirá que te sacó la varita. No. Literal, me sacó una varita. Una varita. Sí, sacó una varita. Ya. No. Mira, aquí está, ¿eh? Este era el mago. Sí. Mira, mira, mira. Ya la venía con su... Ella tenía un 5 de corazón en la mano. Ya. Sacó otra carta. Y tiene dos 5. Y ahora, mirá. ¿Y qué le hace? Tiene un 3 en la mano. ¿Y cómo hizo eso? Y después, ¿no? Conforme con eso, me pide fuego. Ya. ¿Ya? Me pide fuego. Y tú le dijiste, aquí encontraste la mano. ¡Prendí algo! Aquí encontraste la jipa tu mano. Ya. Yo saco el encendedor. Ya. Y me dice, préndeme el papel. Perfecto. Tenía un papel en la mano. Un papel. Sí, un papel. Un papel. Y yo le prendo el papel. El papel, por supuesto, se fuma y aparece un cigarro. ¡Está loca! Sí. Un cigarro, así, a punto de fumar. O sea, el gallo era seco. Pero era un papel, un papel. Sí, por si tienen razón. Bueno, era que los magos son... Este era un mago de Ria. Pero Ria, sí. Además, yo comentábamos que él es, no sé si alumno o lo apadrinó... ¿Los Magic Twins? ¿No? ¿Uno de los Magic Twins? No, no, no. No, lo apadrinó Ignacio Garmendia. Ignacio Garmendia. ¿Trabajó con Edo Carole? ¿Garmendia? ¿El actor? Sí. Sí. ¿Garmendia está trabajando con Edo Carole? No, 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 no. Armendia con Thomas Pell. Ah, ok, ok. Con Thomas Pell. Es que me acordé de Ignacio Garmendia, el actor. Thomas Pell. Que trabaja en Megas. Con el menor. Sí. Mira, aquí está la magia, pero para otra persona. ¿Quieren verlo? A ver, la magia para otra persona. A ver si usted es cacho. Mira. Thomas Pell. El papelillo, ¿eh? Ahí está, mira. Ya. Eso está bien, Omar. ¿La magia? Reízalo. ¿Ya? El fuego funciona, ¿verdad? Perfecto. Voy a prender el fuego, voy a intentar algo. Dale, prende. Espera. ¡Oh! ¡Qué buena magia, papá! ¿Esta? O sea, le quemas papel y lo transformas en un cigarro. Sí. Qué impresionante. Se pasó. No. Oye, saludos de Valparaíso, chiquillos. Ahora, nene, ha llegado un momento especial. Así es. Porque vamos a saludar a nuestros queridos amigos de Lotería. ¿Y por qué? Porque este jueves, nene. Este jueves. Este jueves. Entre todos los que jueguen en www.lasuertedelaolla.cl, vamos a sortear y vamos a sortear un millón de pesos así. ¡Pum! Lo vamos a regalar nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se juega? Muy fácil. Tiene que entrar www.lasuertedelaolla.cl.cl. y creas tu cuenta, desde 500 pesos puedes jugar. Nada más que eso, ya está clasificado para poder ganarte un millón de pesos. Pero acá en la página te puedes llevar hasta 10 pales. Jugando 500 pesos, te puedes ganar 10 millones. Nene, ¿qué número quieres? El 3. Vamos, nene querida. Ahí está. 150 lucitas. Qué lástima que no esté el 9. No sé por qué me gusta el 9 ahora. ¡Estás pegóngol! Vamos por el 5. 5, nene. Poder con todo. Pero con cariño, con cariño. O sea, ¿8 cumpleaños más? Ya. Ponle otro, ponle otro. Vamos, por ese comodín. Toma. Ahí está. Ya, podía ser o 150 mil o un millón. Un millón. Jueguen, jueguen, jueguen. Jueguen todos, chiquillos, la página. Ya, el 8. El 8, nene. 150 mil. Muy bien. ¿Ven? Así de rápido. Se lo puede ganar. 2 pesos. Y el jueguen tiramos y reganamos un millón de pesos. Vamos a regalar la cocina de Benke. Sigan la cuenta de Benke CL. Vamos a regalar la parrilla de Mr. Beat, que tiene espectacular, que regala San Jorge. Tenemos de todo para regalar. Vamos a cocinar. Póngale, 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 póngale. Ahí seguimos conversando de la parándula. Claro, por favor, adelante, mi querida nene. Chicos, vamos a cocinar junto a San Jorge, por supuesto. Así es. Con longaniza, San Jorge. Pero siempre. Porque es infaltable. Es un infaltable aquí. Yo me hecha tanto mientras tú te arreglas bien, mi querida nene. Voy a poner mi pecherita. Perfecto. Ahí está. Se pegó, se pegó. ¿Cómo que se nos pegó? No, se pegó un segundo, pero ya estamos. Ya volvimos. Ahora estamos con ustedes, chicos. Hola, un dos, un dos, un dos. ¿Ya nos estamos pegados? Hola, hola, hola. Se pegó, hola, Colté Pérez. Se pegó, no se ve. Colo, Colo, 4, 3, 5, no se ve. Cuec se pegó. Cuec se pegó, no se ve. No, estamos desfasados. Ahora estamos al aire. Ah, sí. Vamos, ya volvimos, chicos. Vamos. Ahora sí, ahora estamos con ustedes, nos estamos viendo. Ahora sí. Hola, Lorena Vargas, ¿cómo estás? Perfecto. Dígame. ¿Te gustan las legumbres? Pero, dené, me encantan las legumbres. ¿Cuál te gusta más? ¿Poroto, lenteja o los garbanzos? En primer lugar, lenteja. Segundo, poroto y último, garbanzos. ¿Viste? ¿Te has dado cuenta que los garbanzos siempre están al final? Es verdad, pero sé que son ricos, nene. Hoy te invito a reivindicar a los garbanzos. Ya, me gusta eso. Porque los garbanzos son ricos de verdad y ahora van a ser mejores todavía. A ver, ¿cómo es eso? Garbanzos con longanizas a San Jorge. ¡Qué bien, mene! ¡Qué cosa más rica! Solo eso te voy a decir. Ya, voy a cambiar mi podio. ¿Ya? Garbanzos con longanizas a San Jorge, lentejas y porotos. Es que con San Jorge todo sube de nivel. Todo queda más rico aún, nene. Ojo, que hay garbanzos con longanizas a San Jorge para todos. ¡Ay, déjate! ¡Gracias, San Jorge! ¡Qué bien, San Jorge! Vamos, mano a la obra. Yo me voy a poner ahora, me gustan ser como tus locutores, ¿no? Sí. Así que voy a girar aquí. Voy a hacer algo que siempre tú me retas. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Es de la cocina. Ah, muy bien. Mándela tú. Yo voy a hacer una cosa. Voy a aprender yo el... ¿Cuál quieres? Esa, la de atrás. La de atrás. ¿Qué es? Esta, ya, miren. Esta es la cocina, ven, que hay una maravilla. Esta encimera es una maravilla. ¡Ay, nene! Ya. Porque ya, ¿sabes qué le han metido? Ahí. Ahí está. Perfecto. Crack, soy un crack. Voy a poner a fuego bajo. A fuego, lento. No, no, nada. Voy a aprender. Porque partamos la semana juntos. Ah, sí. Aquí voy. Partamos la semana juntos, mis queridos amigos San Jorge. Partimos con ustedes. Y prepárense. ¿Qué? ¿Querés que te ayude con ese? Es que no me... Ahí. Ahí, perfecto. Muy bien, nene. También a fuego bajo. A mí siempre me ha gustado cocinar... ¿Un poquito de aceite? Sí, a fuego. Ya la apagué. Ahí. Ahí, déjala ahí y lo bajé. Digo que me gusta cocinar a mí a... A fuego lento. No me gusta apurar la... A fuego lento. La preparación. A fuego lento. ¡Mirada! ¡Nene, nene, nene, nene! ¡A fuego lento! Voy a partir contándole a mí a mi amiga que el garbanzo yo ya lo tengo preparado porque es una preparación un poquito demorosa porque es muy parecido a la preparación del poroto. ¿Por qué? Porque se remoja. Perfecto. Se remoja el día antes. Entonces ya, yo partí haciendo la cocción. ¡Nene! Perfecto. ¡Ah! Oye, acá está la cocción. Sí. Acá está la cocción. Mira qué rico. Yo quiero ver un poquitito esto porque fíjate que... Mira, ya estamos... Ya está... Oye, que se ven ricos estos garbanzos, nene. Tienen como un porte distinto. Se ven como más... Están como más grandes. Sí, no hay problema. Bueno. Acá tenemos los garbanzos, chiquillos. Además de eso, ya tenemos las longanizas aquí que la nene imagino que las va a saltear. ¿Cierto? Sí. Y ahí, Dani, vamos revolviendo. Están como más grandes estos garbanzos, ¿no? Sí, con un tracheo. Bueno, están muy ricos. Son tres. Premium, premium, premium. Me gusta. Ya, nene, póngale. Volví, volví, volví. Perfecto. Ya, le estaba contando entonces a mis queridas amigas que se remoja el garbanzo el día antes. Hoy día le hice la cocción. Perfecto. Lo cocié en olla normal. En olla a presión son más o menos 20 minutos. Muy bien. Lo cocié en olla normal y se le agrega zapallo. Después, cuando ya el garbanzo está blandito, yo le agrego zapallo. Y aparte de una sartén se hace un sofrito que normalmente también usamos para todas nuestras preparaciones. ¿Qué lleva el sofrito? Cebollita. Sí. Si gusta, le ponen ajo. Ya. Eso es al gusto de cada comensal. En este caso yo no le puse, pero se le puede. Te lo agradezco. Tú sabes que a mí el ajo me hincha. Sí, el ajo se le hincha. Sí. Y el ajo se hinchado medio peligroso. Aquí estamos. Miren qué rico esos garbanzos. Los garbanzos ya están listos. Después que está cocido el garbanzo, se le agrega el zapallo y se le agrega el sofrito. Perfecto. Cebolla, morrón, zanahoria, y yo le eché un poquito de orégano y un poquito de aquí de color. Me encanta. Te amo, José. Me dice la Claudia Barría. Te amo, Claudia. Te amo. El garbanzo. Te amo, me amo. Llamo a Trina, Claudia. A mí. José. Pésame, Sofi. Un besito para ti. A mí me gusta que el garbanzo quede como cuando molemos el zapallo. Sí. Queda como con una consistencia como puré. Oye, te iba a preguntar una cosa. Hay alguien que pregunta por ahí si tienes algún dato para que no se te hinche de la legumbre. Porque caché que este garbanzo es como más grandotote. Sí, son grandes. Son grandes, ¿eh? Para que no hinchen la legumbre, ¿verdad? Me voy a declarar. No, imposible. Es parte de, nomás. Miren lo que tengo. Mira, vamos a saltear ahora la exquisita longaniza San Jorge. Mira. ¿Viste? Voy a saltar. Estoy haciendo lentejas, nene, dice la Miriam Luz. Es que el día lunes es como de legumbre, ¿eh? Todas las casas. Es que todo rato. Oye, hoy día estamos, entraron los niños al colegio de vuelta. Uy, que estaban enojados. No querían ir en la mañana, dijo. Tomás estaba curia. Mira, Deep E.T. Da Pan, dice perfecto, zanahoria. De hecho, la Clara se quedó llorando en el jardín. ¿En serio? Pero la tía me dijo que fueron cinco minutos. Mira, aquí hay un secreto. Dicarbonato de sodio al agua, para el remojo, para el agua del remojo. Ya. Y que el remojo fuera el de al menos 12 a 18 horas. Claro. Qué buen dato, Dani. Pero Dani no dando el dato preciso. Sí, Dani. Es impresionante. Mira qué rico. Es que me cansa las 12 horas, porque normalmente yo, por ejemplo, ayer lo eché a remojar como a las 7 de la tarde. Ya. Y hoy día los preparé pipín 10. Ajá. O sea, pero no le eché bicarbonato al agua. O sea, desde ahora en adelante se le echa bicarbonato. Acá dice, Antonio dice, por ejemplo, con los, José, con los porotos soy un peligro. Sí. ¿Qué me decís? Oye, qué onda, todo el mundo con los porotos. Mira, acá dicen lo de la pizca de bicarbonato, ¿ah? La María también. Oye, también un saludito a Jaime Nahún. Sí, quiero mandarle un abrazo grande a Jaime Nahún. Trabajamos juntos en Mecano, ¿ah? Sí. Así que sé que lo ha pasado súper mal estos días. Aprovecho de mandarle un abrazo gigante también. Cariños de Puerto Varas. Qué buen dato, nené. Puerto Varas, maravilloso. Sí. Dice que el limón para que no hinche, jaja. No, pero el limón igual es... Pero es que puede ser en alguna... Que explaca la nenesta, Regia, Berni Gajardo. Sí, he bajado un poquito. Yo no quiero cocinar nada, dice Villarroel Olga. No quiere nada. No, que está bien, Olga. Haga lo que usted quiera hacer. Amiga, si usted cocina con San Jorge, San Jorge siempre nos facilita la vida. Siempre. Pero es que por eso San Jorge dice, partamos la semana juntos. Claro. Estamos partiendo con esto Carbanzo. Hoy día está en mi lista número uno de las legumbres, mene. Sí. Y acá, salteando la longaniza. La longaniza con calma, con cuidado. Sí. Una hojita de apio en la cocción. Mira qué buen dato. Ayuda a no hincharse. Ana Víctori, excelente. ¿Sabes lo que le es a la yeshita de las legumbres en la cocción? Un poco por sabor. Sí. Un poco por, me imagino que para el laurel. La laurel. Si el laurel también es bueno para la hinchación. Se remoja con limón, dice la carera Urrutia. A ver. Mira, se nota la bajada de peso de la nené. Sí se nota. Claro, y está ahí nené. Además está ahí con cintura. Lo que pasa es que se me nota en la cara. En la cara, sí. Sí, lo que pasa es que estaba un poquito hinchada. Pero ahora ya... Más que bajar de peso, yo me como que me he deshinchado. Te deshinchaste, sí. Porque yo tenía un poco de retención de líquido. Pero ahora está ahí... ¿Tú te sentís mejor? Estoy tomando agua. De hecho, el fin de semana estaba en llama. ¿Ya? En llama, ¿por qué? Aguantaste y no te tomaste nada en cumpleaños. No, 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 no. Si me salí todo el rato. Pero no con la comida, sino que tomé. Tomaste ya. Tomé, pero está permitido. No, pero tomé... ¿Pero no tomaste como que el mundo se fuera acá? Desde un tiempo a esta parte, a todos estos eventos que he ido, faranduleros. Que de hecho estoy invitado a otro evento de farandulas. ¿En serio? Sí. ¿A cuál otro ahora? Sí. ¿A cuál te invitaron? Sí, te voy a contratar. No, le invitan más. A ella camina, a mí ya no me invitan. ¿Por qué no viene el José? No, porque fue a la nieve. Ah, ya, pero Nené, yo voy a estar de cumpleaños prontito y te voy a invitar. ¿En serio? Sí. ¿Qué me decís, la Nené? Sí, uno de mis nuevos amigos. La Nené está regia estupenda, Cote Pérez, mira. Sí. El dato de la dieta, la venía de Gajardo, está preguntando el dato de la dieta, Nené. Amiga, primero que todo, yo fui a control con una nutrióloga. Sí, bien. Porque no quise hacer las cosas así a los... ¿Sabes dónde se te anota, Nené? Mira, acá. Como toda esta parte, está ahí como más desinscrito. En el huesito. En el huesito, sí. Está ahí como estilizadita. No, ya, pues, les voy a terminar de contarte. Fui a la peluquería, por supuesto, para el evento. Ya. Y después dije, ya, no me voy a comprar nada porque tengo tanta ropa. Claro. Entonces, no me voy a comprar nada. El tema era si cabía o no cabía dentro de los pantalones que me quería poner. Ya. ¿Esos pantalones los tenía ahí todavía guardados? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo no me... Si subo de peso, no me compro ropa. No, voy a comprar una talla más. Me explicaba la nutrióloga que eso es un error. Un error. Si engordo, me compro una talla más. No, po. Tienes que tratar de bajar para volver. Seguiste poniendo la ropa que usaba normalmente. Oye, Nené, dos segundos. Fíjate, Dani, lo querido. Hay un señor que se llama Antonio Aburts. Dice saludos a Dani. Muéstrenlo, po. Un saludo a Antonio. Antonio. Sí. Ahí... ¿Qué pasó el dato? Dani, el dúo en Valdivia, el fin de semana. ¿Dani? Sí, por el like Polana. Oye, ¿qué pasó? Polana, el colectivo. ¿Se nos pegó? Sí, se pegó, pero... ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Es que un saludo medio... Ahí sí, ahí volvemos. No se enojen, que se pega. No somos nosotros. Sí, volvemos. Se paró. Se paró. Se pegó, Cote. Sí, pero no somos nosotros, chiquillo. Se pegó, empezaron a hablar a Dani, pues. DJ Piriti, sí. Pero ahora, es que justo mostré a Dani y me pegó. Se paró con Dani. Se paró con Dani. Se paró con Dani, sí. Se paró con Dani. Se paró con Dani, sí. ¿Que no es lo mismo que... Sí, no. No, 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 señor. Por favor. No, no, no. No, no, no. Estamos haciendo estas exquisitas longanizas salteadas en aceite y, por supuesto, con estos garbanzos que están hechos una maravilla, Nele. Bueno, me pude poner los pantalones que quería. Te cubrieron los pantalones. Y me quedaron sueltos. ¿En serio? Sí. O sea, está ahí en llama. Sí, andaba en el cumpleaños así como, como medio tirándomelo un poquito para arriba, así que estaba en llama. Ahí te están preguntando el dato de la dieta. Espérate, fuiste una nutrióloga entonces. Fui a la nutrióloga, pero yo, además de querer hacer un régimen para bajar de peso, yo necesitaba hacerme exámenes porque me pasaba que sentía, me sentía floja, andaba como con sueños, como que me levantaba en balada en la mañana y después al rato como que andaba así. Eso puede ser el sobrepeso. Esto no me lo voy a permitir. Ya. Dice, no. Andaba cansada, ahora estáis como con más pila en el... Sí, y voy a ir, quedé una hora con una nutrióloga. Ya. Pero me hice muchos exámenes. Sí, sí, la cuestión fue bien, 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 bien armado. O sea, ha ido lento pero seguro, se podría decir. Y los, por ejemplo, el exceso de peso que yo tenía no era tan grave. Ya. Estaba dentro, digamos, de los parámetros normales. Ajá. Entre comillas. Perfecto. Oye. La grasa que yo tengo en mi abdomen, por decirlo así, entre comillas, es amigable. Perfecto. No es, no es así. O sea, se puede eliminar rápido. Sí. La... De hecho, los kilos que yo estoy bajando, como el proceso está siendo lento, lento, en recuperarlo, también uno se debiera demorar mucho. La Paola Sandoval dice que está ahí estupendo. Sí. Así que súper bien. Oye. Y no, estoy partiendo nomás y tengo que bajar una cierta cantidad. Bueno, oye, acá hice un comentario súper bueno. Dice la Cote Pérez. Dice que el pan y la bebida, si uno lo elimina, se nota el resultado al toque. No, y las tengo prohibidas. Felicidades, mira, Laisa Vergara. Felicidades, nene, por tu cambio. Es por salud. Se ve genial. Las bebidas gaseosas no puedo consumir. Idealmente no se puede, cuando uno está haciendo régimen, no se puede consumir cosas con gas. Ni siquiera el agua mineral. Buen punto. No se puede consumir cosas con gas. A mí el gas, fíjate, siempre me ha caído. Me hincha. Me hincha mucho. Mucho. Así que bien. Oye, ya, entonces, estamos con las longanizas en lista. Vamos a montar, vamos a emplatar. Vamos a emplatar, señoras y señores, estas exquisitas lentejas, perdón, garbanzos, que vienen con longanizas San Jorge. Sí, señor, partamos la semana juntos. Tengo que mostrar esto. Sí, nene, qué buen dato. 4 y 5 de noviembre, Teletón, todos los días. Así que tenemos el 4 y 5 de noviembre en la Teletón. Y ahora mira. Preparé poquito porque dije, a la Elisa le gusta. ¿Sí? A la Elisa le gusta. La Elisa es buena para las legumbres. Con razón. Hoy vacunaron a mi gorda. Sí, la vacuna del año, con razón. Mi gorda. A la Elisa, bueno, pero podemos decir que le encantan los garbanzos, así que se los comería feliz. Oye, qué cosa más rica. Pero yo a ella todavía se los hago pasado. Sí, sí. Qué rico esto, nene. Y con su buena longanizita arriba. Sí, por favor. Como cañón. Sí. Miren, chiquillos, qué cosa más rica. Ah, bueno. Mira qué rico. Ah, y con 2. Sí. Con 2, sino para qué. Con 2, sino para qué. ¿Sabes que hay personas que le dicen también el Pulitón? Colo Colo 435 dice, oye, José, dile a la nene que es mi amor platónico. Colo Colo 435. ¿Qué me decís? ¿Dónde es Colo Colo? Ah, ahí nos va a contestar. De Tantofagasta, lo eché de menos el viernes. De mi querida Roja García, los viernes no vamos al aire, vamos de lunes a jueves. Sí. Para que nos vean de lunes a jueves. Y hoy día, a las 8 de la noche, tenemos un nuevo capítulo de Houser. Hoy día. Sí, para toda la gente que le gusta el mundo inmobiliario. A mí me encanta. ¿Te gusta? Muy bien el otro día. Nos fue súper bien, nene. Es un programa nuevo, entretenido. Lo transmitimos desde mi Instagram. Sí. Desde el Instagram de Inmobiliaria Paz y, por supuesto, también a través del Instagram de Houser Chile. Yo vivo Reymundo. Reymundo. Sí, señor. Hoy día estaremos. Nene, quería mostrar esto, que es una maravilla. Muy bien, mostramos esto, que es una maravilla. Sí. Dios mío, qué cosa más rico. ¿Quién lo va a probar? ¿Quién lo va a probar? ¿Quién lo va a probar? Yo no puedo. No puedo. ¿Dani, tampoco? ¿Cómo se lo va a probar? Yo voy a probar los garbanzos. Dale. Dale. Dani, muéstrame. A lo que voy a probar. Yo hoy día voy a tirar con los garbanzos. No hay otro problema. Vale. Hay una cosa que a mí me encanta. No sé qué, ¿no? Tengo una conversación. Hay una cosa que a mí me encanta. Son los chorizos, la longaniza, las salchichas. Pero San Jorge, obviamente. Sí. Sí, pero lo que pasa es que quiero cortar la longaniza. La longaniza. No, la longaniza son esas. Si le cortáis con el otro lado del cuchillo te resulta mejor. No, la longaniza atómica. Mira, Jennifer dice, yo estoy haciendo pelotos con longaniza San Jorge. Viste muy bien. Voy a probar los garbanzos. Cuidado, me están hirviendo. Están hirviendo. Están hirviendo. ¿Sabes qué? ¿Tambúro o no? ¿Qué hará un blandito? No, qué hará un blandito. Me encuentro que esto tiene que estar en la dieta semanal de las casas. Nosotros la tenemos porque los lunes, vuelvo a insistir, son de legumbres acá. Borotos, lentejas. Es más, sabes que yo también hago arvejas. Las arvejas me encantan. Sí, las arvejas yo le hago a los niños. Oye, está buenísimo. Oye, me acordé de mi viejo donde dije almuerzo. Llego a todo el almuerzo en el colegio, corazón. ¡Qué rico eso! Una maravilla. Gracias, San Jorge. Gracias, San Jorge. Sí, la podemos mostrar. Nos mostremos la ahí. Está increíble. ¿Ven la barrilla de San Jorge? Sí. Mira, me voy a pasar por acá. ¿Dónde la hay con la nene? Aquí, por favor, aquí. Ah, acá está, sí. Acuérdate que a esta semana ordenamos acá. Es verdad, ¿ven que todo pasa acá en la casa? Ven que, ven que, sí, ven que también va a regalar una cocina. Ven que todo pasando. ¿Ven que todo va pasando? Sí, mira, esta es la barrilla de Mr. B que va a regalar. Extraordinaria. ¿Quién se la quiere ganar? Si ustedes se la quieren ganar, el jueves la vamos a regalar. La Jessy dice yo. Ya, lo que tienen que hacer es seguir la cuenta de Arroja, San Jorge y yo en Bajo Chile, etiquetar a dos personas ahí en el post y poner por qué se la quieren ganar. Así es, el jueves la regalamos. Ya la tengo acá en la casa. Se va, se va, se va. Se va la barrilla de San Jorge. Se va, se va, se va. Y se va también la cocina de Benke, cocina en Cimera Campana. Y también se va, nene, un millón de pesos entre toda la gente que juegue el fripio de Benk. ¡Uy! Mi querido José, ¿con qué nos va a sorprender la Paulita mañana? Con Berri, con... Qué buena, excelente, excelente tu aporte, nene, querida. Sí. En cualquier momento, San Jorge, dice la de Neto, pasando la parrilla. Yo quiero que la gente dice que se quiere ganar la parrilla. Yo, dice la caro. Exacto. Tienen que participar, chiquillos. Aprovechen ahora. Sigan la cuenta de San Jorge y Bajo Chile, que está ahí etiquetada. Ya regalamos una. Ya regalamos una y vamos a regalar otra. Sí. Sigan la cuenta de Benke, arroba Benke, con H entre medio, Benke, CL. Van a encontrarle al tiro para cocina en Cimera, campana y horno también, nene. Así es. Y un millón de pesos regalamos junto a www.alafuertelaboya.cl. Yo creo que se vienen más parrillas con mi amigo de San Jorge. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque recuerda que falta un mes para la cierta patria. ¡Uy! Y ahí, parrilla, sí o sí. Yo creo que esa semana, nene, nosotros deberíamos hacer el programa de tu quicho. No, de todas maneras. Esperemos que parrilla con San Jorge. Es más, me comprometo que si el año pasado tiene bonito el quicho, este año lo voy a adornar más lindo. Tenemos la media bandera. El año pasado me vestí con traje salón. Este año voy a ir aquí de Chinita. ¿Iba a tener que hacer las payas de nuevo? ¡No! Ya me estoy preparando para eso. Las payas de la nene. Estoy trabajando para eso. Las payas de la nene. Porque las payas, oye, el año pasado las payas. ¡Esto, miércales! ¡Aquí somos todos chilenos! ¡Los vamos a enseñar a ver las cuentas cócteles! ¡Aquí somos todos chilenos! ¡Esto es lo que nos falta, chiquillos, unirnos! ¡Qué bueno! ¡Esto es lo que yo quiero! ¡No, vamos a ver! Amigos de San Jorge, los quiero presentes en mi parrilla para el 18. ¡Así estarán! Con salchicha, longanita, los columpanes, con pebre. ¡No, qué rico! ¡Amo el 18, lo amo! Este año, he escuchado rumores por ahí, que sí o sí iban a ver ramadas. ¿De todas maneras? Porque ya dos años, ya no... ¿Y el 16 lo debieron al final? ¡No! ¡No todavía! ¿No todavía? No, no, no. El día viernes 16 todavía no... Yo creo que sería bueno que no quieras decirle. ¿Le gustaría el 16 desperiado, chiquillos? El viernes. ¿Ah? El viernes. El viernes 16, claro, que va a agarrar el jueves en la tarde, y tenéis viernes, sábado. ¿Qué va a haber en la carretera? Pero hay que irse temprano. Yo voy a ir a zapatear. Vamos a ir al programa y no vamos a ver. Yo sé que zapateo en alguna funda voy a zapatear. ¿Pero voy a ir a Molina? ¿Quiere ir a Molina? Tenemos que conversar de eso. ¡Eso! ¡Tenemos que negociar! Tenemos que negociar. ¿Por qué a dónde te querís ir? No, le puedo negociar algunos días. Pero no todos. Yo sé que... Porque hay un día que quiere ir a zapatear. Bueno. La Ninela, ¿a ti te gusta tanto el viernes? Yo amo el 18. Te gusta tanto que te querís tomar la semana, Lenina. Lo amo. El problema es que si te tomáis la semana, tenemos que hacer el programa de donde estís. Tenemos que conectarte. Ahí nos tenemos que conectar de donde estés. Mira, si yo me voy para esta fin de semana de fiesta patria, me voy a la placeta. Ha sido así. Y yo no tengo señal. ¿Quiere señal de la placeta? No te puedo meter. O sea, tengo señal de teléfono y todo el tema. Pero no me da para un programa. ¿A esta tu tiempo? No, no me da. Serían si tenías que transmitir desde allá. Ahora sí, mis amigos del tel nos quieren... ¿Echar alguna manito? Movistar. Movistar. Yo soy Movistar. Sí. Lo reconozco. No tengo ni idea. Que buena que sea que no te interesa. Le hicimos la mea promo. La mansa promo. La mansa promo. Ya. No. Y en mi campo todo lo solamente. Mira a la Lucien Naga que habla sin saber. Dice, oh, qué fuego me deja descansar. Yo le estoy diciendo para que usted escuche bien, Lucien Naga, que se vaya toda la semana y no quiere. A ver. Yo le digo, ándate toda la semana. Y no quiere. ¿Estás hablando literalmente? ¿Que te vayáis toda la semana? ¿Por qué? Porque ¿cómo no? Ya me voy toda la semana a hacer el programa solo. No, no, solo. Bueno, ok, ok, ok. Ahora me encantaría hacerlo contigo. No, no. Pero tenés que descansar. No, pero si con toda la semana ya. Vamos a ver que trabajar. Además que no. No, porque la nene va a salir a la tira. No, hay que trabajar. Hay que trabajar. Lo hago con Danilo. Desde mi cocina con Danilo. Claro. Que la gente nos diga. La nene se va y lo hacemos de lejos. ¿Cómo lo hacemos? No. No, es que distinto. De la persona no podemos. ¿Por qué tienes que negociar tus días libres? La Patti Pilar. No, no, no. Patti Pilar. Acá no hay que negociar nada. Ella se toma los días cuando quiera. Si el problema es que no le gusta tomárselo. No, no, no. Yo le digo, ándate un mes, si querida. Ah, ya. Un mes. Oye. Ándate el tiempo que quieras. ¿Cacháis lo que se pone a lo largo, no? No, te estoy diciendo, si tú querías ir a... Ah, por ejemplo, la placeta. Y estar con tu gente y me decís, José, voy a hablar. Ándale, yo nunca te he puesto a cabo. No, 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 o sea. No, me voy toda la semana del 18 y me decís, ¿cómo hacía el programa? La idea es que se fue. La idea es que se fue. No, y después se termina el programa y decís, claro, que te ponían las cuestiones, el interés. No, no, no. Estoy diciendo que graben los programas. No podemos porque no podemos. ¿Y cómo vamos a tener los comentarios? ¿Y cómo tenemos los comentarios? No, no, no se puede. Y menos para el 18, o menos. Si la gente nos quiere ver, entonces, ¿qué hacemos? Mira, si se va a alcanzar, yo feliz lo hago contigo, me dice Janelle. ¡Ay! Señor, soy amistad. ¡Daniel, ven para acá! Que Danilo la reemplace. A ver, Danilo, ¿cómo serías tú? A ver, Nino, veamos. ¿Púntale la alzada? ¿Púntale la placeta? ¿Púntale la placeta? Oye, pero ya estamos pasados, mira. Sí, 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 sí. Oye, pongamos que la alzada, te dice. ¡Oye, te voy a poner a Danilo! A ver, Danilo, voy a ayudar. A ver, vamos a poner a Danilo. A ver, me gusta la gente. ¿Me quedo o no me quedo? ¡Desde mi cocina con Danilo! Hola, Dani, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Mira, palmería, un corazón, ¿eh? Un único tierra del tranto está saludando. Un abrazo, un saludo. ¿Viste que la nene podría tomarse unos días sin ningún problema? Ya. Bueno, oye... Mira, ¿le gustó? ¿Cuánto sería el árbol más guapo? Yo me quedo... ¡Ah, dice! ¡Ah, me pasa, me pasa! ¡Sigan ustedes dos! ¡Ahí le digo! ¡Ahí le digo! ¡Ahí le digo! ¿Quién le meten la cuchara a mi tía? ¡Ahí le digo! ¡Ahí entonces, oye! ¿Cacharon lo que le dijeron? ¿Entonces tú cuidas los niños? ¡Yo los cuido vos! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Que se quede Danilo, dice! ¡Que se quede Danilo! ¡Ahí está! Ya, chicos, nos vemos. Ven, ven, ven el print, ven el print. Oye, nos vemos mañana a las 1 y media de la tarde. ¿Con la Paula ven qué? Estaba pensando que podríamos... Fíjate que voy a pensar si podemos hacer un trío, ¿te piensas? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ya, nos vemos mañana! ¡Chao, los cuido! ¡Chao, que estén bien, cariño! ¡Chao!